En muchas localidades se toman ingresos brutos y eso es un impuesto sobre impuesto. Un impuesto que se está pagando. Entonces ahí están las trabas más grandes, pero si no es lo que se logró en algunas, es decir, bueno, es por ingresos brutos pero hay un tope, un mínimo y un máximo. No puedes exceder de esos mínimos y máximos. Entonces más o menos se puede regular. Eso es negociable con cada uno de los municipios. Gracias.